Tenemos que hacer un estudio de mecánica de suelos. Un estudio de mecánica de suelos determina la composición del suelo y sus características, sirve para conocer la capacidad portante del suelo, sus posibles deformaciones, contenido de humedad, etc. Dentro de un estudio de mecánica de suelos, uno de los ensayos principales que se hace es determinar el contenido de humedad y con eso podemos nosotros saber si es que nuestros aceros con el tiempo van a terminar de esta manera. Si nosotros en un estudio de mecánica de suelos vemos que la humedad está sobre el 10-15%, tenemos que prever es, como primer punto podríamos usar un cemento tipo 5, tipo HS, tipo MS, que son justamente fuertes ante la humedad, generan un concreto más impermeable. Si es que de repente la humedad está sobre el 20%, ya tendremos que pensar en poner un geosintético en la excavación que funcione como una barrera y la humedad no entra al concreto y por lo tanto nuestros aceros no terminen oxidados ni corroídos.